ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas este hombre puede predecir el futuro, fue un early investor en uber twitter y notions dijo dentro de 50 años todos trabajarán por su cuenta o sea que todos seremos autónomos totalmente de acuerdo las 5 predicciones sobre el futuro de la creación de liqueza y por qué deberían importante, a ver qué nos dice este tío que está forrado, nos dice la subida o el auge de los microempresarios dentro de 50 a 100 años menos todos estaremos trabajando para nosotros mismos la mayor parte de la historia de la humanidad ha operado en jerarquía la idea de trabajar para alguien más pero la era de la información está trayendo que todos seamos que todos trabajemos para nosotros, para bien o para mal, en lugar de tener digamos que seremos autónomos que facturaremos eso no sé yo qué tal estará a ver, todos seremos eso, no, seguirá habiendo un grupo de gente que sea como funcionarios pero trabajadores asalariados pero la mayor parte si quieres tener algo de verdad tienes que ser autónomo y trabajar para ti luego internet proporciona conectividad infinita a escalas infinitas tus habilidades pueden ser vistas por personas de todo el mundo, o sea que puedes dar servicio no sólo local sino a cualquiera persona del mundo, ya no estás limitado solo a trabajos cercanos, te vas a conectar por twitter, facebook, lo que sea, correo a quien sea, a cualquier persona, bueno google plus ya no qué más, te despiertas cada mañana y automáticamente te emparejan con personas que requieren tus habilidades, tienes la opción de aceptar o rechazar esos negocios, esos deals, esos conciertos no más jefes, no más traje y corbata, no más horario de 9 a 5 para bien y para mal no estás de 9 a 5 pero igual estás de 7 a 7 7 de la mañana, 7 de la tarde y 7 de la tarde y 7 de la mañana tendencia prometedora pero no tanto llamar la atención, es hacer marketing de ti mismo su atención, tu atención se está convirtiendo en el bien más buscado del mundo todo el mundo está luchando por ello desde los medios de comunicación hasta los videojuegos y hay algo, y esto es algo que te hace vulnerable a las administraciones o sea que te vas a estar todo el día distraído en cosas por ejemplo un tío que hace vídeos en youtube aislado aislamiento a lo largo de la historia hemos tenido comunidades, tribus y familias hoy la mayor parte de nuestras vidas transpiramos desconectados vivimos solos en apartamentos, nos alejamos de la familia lo que significa cuando llega la distracción estás solo no sé, no acabo de entender esto y significa que el poder está en manos de unos pocos grupos pequeños de personas por una de las personas que escriben los algoritmos ves lo que ellos quieren que veas esto es importante tú ves lo que el algoritmo de facebook, de twitter de instagram, de tiktok de twitch, de youtube quieres que veas, ojo y dos, creadores son animales para la atención para recoger la atención hablando de que es la subida o el ascenso del creador individual el número de creadores se duplicará en los próximos cinco años ¿por qué? nosotros somos creadores, llevamos ocho años la gente anhela autenticidad y en el mundo de tonterías corporativas la personalidad se convierte en la en la única ventaja ¿vale? tonterías corporativas fijaos quiere decir que las empresas te ponen chorraditas y al final es es poco auténtico ¿vale? las marcas individuales son las que más genero más dinero genera hoy en día o sea, la persona más que la marca más que la empresa ¿vale? ojo, la persona también la puede cagar dice y dos ¿dónde está esto? se me perdió aquí aquí estás y estos creadores tienen una ventaja sobre los trabajos tradicionales los ingresos están diversificados no son responsables tienes a la persona le cancelen sus salarios esto es importante depende de muchos para bien y para mal si tienes un núcleo ya hecho de gente que te soporta pues no pasa nada porque pierdas un 10, 15, 20% pero hoy en día si te echan del trabajo estás muerto a medida que los medios de pago se vuelven costosos e ineficaces las marcas personales de los creadores de contenido se convierten en activos valiosos qué bueno esto ¿vale? las marcas personales ganarán Naval cree que en trabajar con apalancamiento sin permiso con apalancamiento sin permiso o sea que te sí, que haces lo que te hagan hay cuatro tipos tipos de apalancamiento código, medios, capital y mano de obra el código y los medios son los mejores ¿por qué? ni puta idea código y medios son apalancamientos sin permiso o sea te apalancas sin necesidad de que alguien te dé el ok son las palancas detrás de los nuevos ricos tú puedes crear software y medios que funcionen mientras tú duermes o sea que puedes crear claro los algoritmos de inteligencia artificial etcétera que vayan haciendo cosas y tú vas ganando aunque no estés presente el trabajo físico el trabajo personal no es apalancado por eso una marca personal es imprescindible tu única ventaja hoy tu única ventaja hoy vamos a ver tres tus luchas tus experiencias nadie más puede decir que los tiene esto hace que tu contenido sea único combinado con la escala infinita de internet te convierte en tu marca única tu propia marca o sea somos marcas únicas para bien y para mal la mayoría son marcas blancas no nos engañamos crear contenido personal lleva una serie de beneficios vale tu contenido te traerá conexiones autoridad y poder o riqueza en piloto automático mientras duermes una marca personal atrae a las personas hacia ti en lugar de que tú las persigas son los bienes raíces de esta generación o puedes construir algo que rinda dividendos de por vida puedes construir algo que rinda dividendos de por vida que es lo que queremos hacer con Catanubis Coin que es algo que queremos que rinda dividendos de por vida a nosotros y a los que estén con eso es lo que queremos que rinda marca y que rinda por siempre con el stacking que nos da un 10 15% anual en Tether primero en tokens y luego en Tether eso es lo que estamos buscando algo que rinda dividendos de por vida o puedes simplemente continuar consumiendo el contenido de otras personas la opción genera un activo el otro es el equivalente anual a pagar un alquiler tienes que tener tu propio activo que eres tú vale pues esto es bastante interesante esto es muy interesante muy interesante muy interesante muy interesante serás un autónomo de por vida para bien o para mal a ver esto es bueno esto es lo que es ni bueno ni malo lo aceptas bien si no estás jodido nos va a costar a nosotros la respuesta es sí ¿por qué? porque no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a tener que crear nuestra propia marca la mayoría somos marcas blancas del mercado o ni siquiera eso del día un abrazo y hasta siempre hola te invitamos a participar en Catanubis Coin la primera tokenización de un activo del mundo real una mina de oro con reservas de oro patino paladio estaño tantalio vanadio tierras raras que sale a menos del 1% de su valor de reservas ¿cómo puedes participar? te registras con nosotros conectas tu monedero Metamask y compras y luego lo siguiente que haces es dejarlos en stacking tienes un 10, 15, 20, 25% de rendimiento en función de los plazos empiezas a ganar desde el primer momento ¿cómo voy a ganar con este token? ¿qué vais a hacer con el token? muy sencillo todo lo que se recaude es para el desarrollo del proyecto para extraer las reservas venderlas que esa venta producen unas regalías que se distribuyen a todos los tenedores del token con lo cual el tenedor del token tendrá 3 formas de obtener rendimiento el stacking en tokens desde el primer momento el stacking en tether en función de las ventas de la mina ¿vale? y luego la revalorización del token y ojo importante la venta de reservas directa por grandes cantidades 3, 4 formas de obtener rendimiento muy sencillito activo del mundo real sale por 1% de valoración o menos objetivo muy claro extraer todo el material de la mina ¿cuánto es la mina? el tamaño de 2000 estadios Santiago Bernabéu y hacia abajo al menos 1000 metros ¿hay quiénes? miles de millones de dólares en metales y materiales preciosos listos para sacar y vender y tú puedes participar de ellos Catanubis Coin activo del mundo real activo que existe ¿quién está detrás? estamos nosotros un abrazo y hasta siempre